Un gran suso vivió el presidente de Junta de Acción Comunal del barrio María Eugenia en una situación que quedó evidenciada en videos de seguridad, cuando un hombre con arma de fuego se dio a la persecución de Yesid Vera. El tipo me persigue más o menos una cuadra, yo corrí en dirección a mi vivienda para refugiarme cuando yo voy llegando a mi casa corriendo, abrí la reja, me doy cuenta que el tipo se quedó como unos 20 metros atrás mío, yo voy corriendo con mi perro, digamos que pienso yo que mi perro pudo haberlo intimidado, sin embargo él no es un animal agresivo, yo simplemente me atrasmí, entonces cuando yo llego a la casa, abro la reja, pero me doy cuenta que la puerta de mi casa se ha cerrado, entonces me quedo como encerrado ahí entre la reja y la puerta, en ese momento verdaderamente pensé que me iban a matar a mi casa, afortunadamente el vecino estaba asomado en la puerta, mirando la situación, me abre la puerta y yo me tiro para adentro y se cierra la puerta. Según este líder de la Comuna 7, la intención no era la de robar, sino la de atentar contra su vida, asegura este hombre que se siente amenazado y que tal vez sea por su condición de líder social. Pues el llamado es para las autoridades locales y las autoridades nacionales para que esclarezcan la situación y para que también el Estado me brinde seguridad, a medida que mi familia tiene miedo o yo tengo miedo por mi propia seguridad. Es decir, usted está buscando protección de la UNP. Pues que el Estado me proteja, de alguna forma me tienen que proteger o garantizar la seguridad mí y de mi familia, además yo soy abogado contra los derechos humanos y presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio María Eugenia, el presidente me ha designado en el Consejo Directivo de la UNIPAC y pues yo quiero desarrollar mi vida en normalidad y obviamente quiero que también se esclarezca la situación. Por parte de las autoridades aún no hay pronunciamiento frente a este caso. Se analizan los videos y las declaraciones del presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio María Eugenia, quien ya hizo las respectivas denuncias al respecto.